Bienvenidos a la capital de la arquitectura mudéjar. Bienvenidos a Teruel. ¿Cómo anda la banda viajera? Bueno, comenzamos la aventura acá desde las calles de Teruel. Nos encontramos en Aragón. Y bueno, vinimos a Teruel desde Valencia, la verdad. Hay distintas formas de venir. Está el tren que tarda dos horas y media más o menos. Sí, el boleto de tren está alrededor de 18.50, 18.70 por persona. Y desde lo que era Valencia hasta Teruel. No se considera la vuelta. Nosotros optamos por venir en auto. Porque también acá se encuentra Albarrací, muy cerca. Está para recorrer el lugar. Si pueden venir con auto, genial. Y bueno, otro motivo también es que venimos con una integrante. ¿Qué pasa, Emma? ¿Qué pasa, Emma? Acá hay una nueva integrante de los videos. Sí, no la podíamos dejar afuera, así que... Tal cual. Ella quería grabar, quería ser cómplice de todo esto que estamos tramando. Así que bueno, vamos a comenzar a recorrer no solo las calles, sino también un poco la historia de este hermoso pueblo. Durante el siglo XII, el rey aragonés, Alfonso II, busca reforzar las fronteras con los almohades. Entonces decide fundar la ciudad de Teruel. Incluso cuando se entra por la ciudad, se puede ver un monumento de Alfonso II. Durante la reconquista, a medida que los cristianos iban avanzando sobre antiguo terreno árabe, algunos habitantes musulmanes iban quedando en las ciudades que estos mismos cristianos iban tomando. Esos musulmanes se los conocía como modéjares. Los modéjares hacían tanto trabajos de agricultura, así como también de construcción. Y sería en la construcción donde iban a dejar un arte sin precedentes en la península ibérica. Este estilo arquitectónico es la mezcla entre románico, gótico y árabe. Se da solamente en la península ibérica justamente por la convivencia que hubo entre las culturas en su momento. Incluso Teruel se considera que es la capital del arte modéjar. Comenzamos el recorrido con un plato fuerte de la ciudad. Nos encontramos a los pies de la Catedral de Teruel, también conocida como Catedral de Santa María de Mediavilla. Esta catedral es del siglo XII, aunque su torre se terminaría de construir a mediados del siglo XIII. Y esto es un ejemplo del arte modéjar. Como se puede ver, el ladrillo es la materia prima por excelencia, así como también la madera. La verdad, en lo personal, a mí me encantó cómo quedó el arte modéjar. Los rojizos de los ladrillos combinados con los verdes y azules que le fueron poniendo las decoraciones. Quedó increíble. Esta catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986, así como también el arte modéjar. También se lo conoce como la Capilla Sextina Turulense, porque tiene un techo que la verdad es una obra de arte. Así que, bueno, la entrada está a 6 euros, incluye también la entrada al Museo de Arte Sacro. Así que, bueno, vamos a dar una vueltita por adentro a ver con qué nos encontramos. La Catedral de Teruel alberga una de las obras más increíbles del arte modéjar. Por su tamaño y decoración, fue apodada como la Capilla Sextina del arte modéjar. Llegó uno de los mejores momentos del día, es el horario de comer. Estamos, aparentemente, en una nueva sección de Viajando Ando, que queremos llamarla Rodando Ando, a ver qué nos cuentan. Estamos en frente de la Catedral Santa María, elegimos el restaurante La Abadía, que nos trajo lo que andábamos buscando, que era un jamón de Teruel. Exactamente, no es un jamón cualquiera, es un jamón de Teruel que nos viene con un clásico pancito con tomate. Los pedimos con unas ricas cervecitas bien heladas, así que ha llegado el momento de degustar. Bueno, y en esta sección, la que nos dijo que quiere participar es Sema. Es la única sección que le interesa. ¿Qué opinas, Sema? Tiene buena pinta ese jamón, ¿no? Es tremenda, salió la madre. Ya nos encontramos en el corazón de Teruel, la Plaza del Torico. Que bueno, un torico, se le dice torico por el toro chiquitito del toro pequeño que se encuentra en la altura de la fuente. Y hay un toro que le iría a darle el nombre a la ciudad, pero hay una historia detrás. La leyenda cuenta que se vio un toro a lo alto con una estrella imponente arriba que se llamaba Actuel. Entonces se juntó toro más el nombre de la estrella y quedó el nombre toro. Después el nombre fue mutando hasta llegar a Teruel y bueno, y esa es la historia del nombre de la ciudad. Teruel también es conocida como la ciudad del amor. Hay una historia acá, un romanticismo, que llegó a libros, llegó a cines, llegó a las radios, llegó a todos lados. La verdad que es una historia de amor que conmueve mucho. Sí, incluso a raíz de esta historia existe el mausoleo de los protagonistas que son Isabel y Diego. Tal cual, sí. Es una historia que transcurrió en el siglo XIII. Y bueno, acá compramos la entrada, sale 9 euros. También incluye la entrada a la iglesia de San Pedro, que es patrimonio de la humanidad. Así que bueno, vamos a dar una vueltita a ver qué tal el mausoleo de los amantes. Esta historia de amor empieza en el siglo XIII. Con dos enamorados, que son Diego e Isabel, que se quieren casar. Pero el padre de Isabel, porque Diego no era de una familia pudiente, le negó esa bendición. Después Diego, para juntar la plata y poder casarse con su amada, les propone lo siguiente. Él decide ir a la guerra, pero que le den un plazo de 5 años para poder juntar una fortuna considerable como para ser apto, según la familia de ella, para poder casarse con Isabel. Al cabo de un tiempo, le dicen a Isabel que Diego había muerto en la guerra. Porque sus padres querían casarlo con alguien con poder adquisitivo. Cuestión que Diego estaba vivo. Y luego, vuelve de la guerra, un día después del plazo que había pedido, con Isabel ya casada. Entonces es cuando él le pide un último beso. Y ella se lo niega, porque justamente ya estaba casada. Y es cuando él muere en el momento. Al otro día, en el funeral de Diego, ella le da ese beso que le había negado. Y es cuando muere también en el momento, sentando el último suspiro al lado de su hombre. Y esa es la historia de amor de Teruel. Vamos ingresando a uno de los lugares más espectaculares de Teruel. La iglesia de San Pedro. Construida en el siglo XIV, sería levantada sobre un antiguo templo románico. La catedral de San Pedro por dentro. El techo, la verdad, la decoración, todos los detalles. Es un lugar increíble. A lo largo del tiempo, sufriría diversas reformas. Aunque la realizada a fines del siglo XIX, definiría su interior. Además, posee uno de los cuatro claustros mudéjares que se encuentran en Aragón. Tanto amor se derrocha acá, junto a la estatua de Diego Isabel, que incluso las personas fueron poniendo sus candados. Y hay unos cuantos por acá, ¿eh? Fíjense. Esto no es París, pero es la ciudad del amor. Acá a nuestras espaldas se encuentra la famosa Torre El Salvador. Aparte de ser una torre, es un puente, como se puede ver la gente y los autos pasan por debajo, porque se encuentra sobre la calle El Salvador. Y justo anexado, pegadita a la torre, se encuentra la iglesia de El Salvador. Esta torre fue construida en el siglo XIV y tuvo varias reformas. También está la torre de San Martín. Son muy similares ambas del siglo XIV, pero esta tiene un basamento para evitar su derrumbe. Ambas torres fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Acá nos encontramos a los pies de la escalinata del Óvalo o la escalinata de Teruel. Esto es un poco más contemporáneo, es del principio del siglo XX. Y es en un estilo neomodéjar, así que como fue el modernismo torulense. Fue construido por el ingeniero Larrad con el objetivo de unir la estación del ferrocarril con el paseo oval, por ese desnivel que había. Y qué lindo que conservar ese estilo. No solo tiene una función, sino también tiene una estructura y bastante, bastante bonita que le da un toque distinto a la ciudad de Teruel. En la escalinata del Óvalo, en su centro hay una fuente con una escultura donde se ve como Isabel muere en los brazos de Diego en un momento romántico y quedan juntos eternamente. La ciudad de Teruel sufrió varios daños durante la Guerra Civil Española, así que varios de estos edificios tuvieron que ser reconstruidos. Acá vamos pasando por el Acueducto de los Arcos, que recibe el nombre justamente por los arcos que tiene. Esto fue construido en el siglo XVI por la necesidad de traer suministro de agua a la ciudad, porque en aquel entonces eran más que nada el Jiges. Es muy lindo y se ve impresionante y desde justo enfrente están anexadas las murallas y desde esa cima es donde se puede ver la canaleta por donde circula el agua. Y mientras vos por acá pasás y de un lado al otro de la ciudad, está buenísimo. Se conecta a un lado de la ciudad con otro, la verdad que está bárbaro. Así que bueno, continuamos con el recorrido acá por Teruel. Nos escapamos del centro de Teruel, nos vinimos acá hacia la entrada, donde se encuentra Dinópolis, porque bueno, Teruel es cuna de los dinosaurios. Acá se encontraron un montón de restos fósiles. Se estiman que acá dentro de Dinópolis hay más de mil piezas entre fósiles y recreaciones. Está muy bueno para venir con todos los nenes. Estuvimos viendo que hay algunas excursiones escolares también. Estaba lleno de nenes. Así que aparentemente los nenes se emocionan mucho con estos temas, promete. Y bueno, la verdad que mucha evidencia científica de lo que es dentro de Europa. Incluso se dice que el dinosaurio más grande de Europa se fue encontrado acá en Teruel. Así que bueno, esto promete bastante. La entrada está a 29 euros. Así que bueno, vamos a ver qué tal, qué ofrece. Nos sumergemos en un viaje de 4.500 millones de años para conocer los inicios de la vida en la Tierra hasta la aparición de la especie que la dominó, los dinosaurios. El predio cuenta con distintas salas de actividades y la que más nos gustó sin dudas es el Museo Paleontológico. Aquí se exponen más de 1.300 piezas entre fósiles, dinosaurios y la aparición de los mamíferos. ¡Suscríbete! 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 Además se pueden apreciar los huesos auténticos del dinosaurio más grande de Europa, el Turiasaurus. ¡Suscríbete! 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 Dinópolis estuvo muy lindo, los chicos lo disfrutaban un montón. Tremendo, está armado para nenes incluso, fíjense acá se va un trencito que aparentemente cuando llegamos los traen y bueno y hay como una... Sí, también tiene unas salas interactivas, está muy bueno. Sí, escarbar a ver si encontrás los huesos de dinosaurios, la verdad está entretenido, muy recomendable para venir con los nenes. Así que bueno, ahora vamos a continuar recorrido, nos vamos a un lugar natural que tiene una pinta increíble acá en Teruel. Bueno y para cerrar el vídeo, vinimos a un lugar natural que tiene una pinta más que única y parece algo así como el Gran Cañón de Estados Unidos y es el Cañón Rojo de Teruel. Sí, Emma ya lo está disfrutando, la verdad que es imponente. Está en su salsa, Emma. Sí, 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 el lugar es imponente. Está espectacular. Me hace acordar al parque de Talampaya, no estuve pero vi varias fotos en la provincia de La Rioja en Argentina y bueno, ¿será que es una revancha que no pude ir? ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta acá llega el video de hoy, esperemos que les haya gustado, si les gustó el video no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura. Gracias.